Con éxito se desarrolló en San Gil la Jornada de Detección de Cardiopatías y Donación de Sangre por parte del Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular, actividad en donde los beneficiados en su mayoría fueron niños, niñas y jóvenes que padecen este tipo de patologías. El Hospital Internacional de Colombia junto con la Fundación Cardiovascular llevaron a cabo en el municipio de San Gil una actividad de salud, la cual consistió en una jornada de detección, cardiopatía y donación de sangre para la comunidad que lo necesitaba. Queremos invitar a toda la población sanjileña a ser parte de nuestra institución, tanto donando sangre como asistiendo a todo el programa de cardiología social con el cual estamos asistiendo el día de hoy. De mi parte también hago una invitación amplia a todas las instituciones, IPS, laboratorios clínicos y demás que de pronto estén interesados en tener un convenio con nosotros para que nos vean como sus aliados estratégicos. Estamos en toda la disposición de plantearlo y ofertarlo sobre la mesa para que podamos llegar a un convenio entre ambas partes. ¿A qué obedeces en estas jornadas desemparecidas de salud que realiza el Hospital Internacional de Colombia? Bueno, nosotros como fundación nos hemos encargado de que la población tenga medicina de alto nivel. Nosotros pues al ser un hospital reconocido internacionalmente pues tenemos la bondad de dar todo este servicio a toda la población, no solamente a unas zonas privilegiadas sino realmente a todo el tipo de población, desde niños hasta adultos mayores. El Hospital Internacional de Colombia espera realizar otras jornadas de salud que puedan ayudar a pacientes con diversos diagnósticos. Bueno, para la parte de donación de sangre es importante decirles que hoy en día a nivel regional y me atrevería a decir que a nivel nacional estamos en contingencia porque no se tiene la conciencia de la donación. Recordemos que por medio de la donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas. No solamente es donar sangre, también se puede donar plaquetas por aféresis. Este tema pues aplica para pacientes oncológicos y demás. Entonces es invitar a toda la población a que tomemos un poquito de conciencia de que la donación de sangre realmente es buena, realmente nos ayuda a limpiar también parte de nuestro sistema y demás. Bueno, con respecto a próximas jornadas, la idea va a ser pues estar en contacto ahorita nosotros con la Secretaría de Salud. Estamos en trámite para gestionar un convenio, el cual pues se propicie todos estos tipos de espacios para que pues se repita y se traiga pues las necesidades que tiene la población. En este momento trajimos cardiología, en futuras ocasiones podremos traer otras especialidades. Gracias.